Movimiento y reposo Movimiento y reposo La escultura ha sido estática desde hace mucho tiempo atrás. El movimiento y reposo son dos pueblos opuestos en la vida y en el arte que representa la vida. La escultura en reposo puede presentar movimiento a través de su disposición. Existen dos movimientos que son el virtual y el real. El movimiento virtual crea sensaciones e ilusiones de movimiento donde no hay. El real es el desplazamiento de las formas de la escultura. Cabe decalcar que para estos movimientos hay que tener en cuenta especialmente la luz con relación a su volumen. En conclusión, los movimientos en estas formas de reposo son más ilusorias y ópticas. Como primer ejemplo tenemos a la maná de caballos. Creada por Robert Glenn y ubicada en Irwin, Texas. Aquí en esta escultura se ve que nos da la sensación que los caballos se están moviendo. Pero en realidad están estáticos, con reposo. El segundo ejemplo que tenemos es del toro de carga. Es del autor Arthur Odica en Bowling Green, New York. Como tercer ejemplo tenemos a un hombre que se puede decir que es un hombre que está corriendo o en actividades físicas. Y esto fue creado por Khan Duk Bong. Que está en la escultura hecha por tubos de PVC. Yo les voy a hablar acerca del movimiento y eratismo. Lo cual este tipo de movimiento es un recurso plástico presente en una buena parte de la producción artística. Y fue legada por el antiguo Egipto. Este recurso consiste en plasmar lo representado siguiendo la máxima solemnidad. Eliminando prácticamente la gestualidad o cualquier expresión de proximidad o anécdota que exista. Con esto lo que se busca es alcanzar un efecto de sobriedad y distanciamiento. Pero también lo que se consigue con este movimiento es la idealización y reafirmación de lo representado. Con esto lo que se permite es un ensalzamiento extraordinario. Y de ahí es lo que el eratismo se utiliza en contextos como las imágenes de entidades divinas. Siendo especialmente tópico en la retratística de los faraón. Un claro ejemplo de este movimiento eratismo en la retratística. Tenemos la escultura del faraón Tumosis III. Lo cual este tipo de escultura está conservada en el Museo Egipcio de Turek. Con lo cual el literatismo egipcio es capaz de plasmar con gran intensidad una amplia gama de contenidos. Por tanto de un recurso muy impresivo. Lo cual está implicado en una gran profundidad metafórica y narrativa. No obstante incluso en los contextos supuestamente más ceremoniales. Los artistas egipcios pudieron generar matizaciones y acciones de hieratismo. Haciendo ciertas concesiones a otras voluntades expresivas. O incluso en circunstancias puntuales llegando a predecir de él. El movimiento o ritmo lento. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es un orden acompasado en la sucesión de las cosas. Se trata de un movimiento controlado o calculado. Que produce la ordenación de elementos diferentes. El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras que incluyen las pausas, los silencios y los cortes necesarios para que resulte grato a los sentidos. Las artes, por lo tanto, tienen en el ritmo una de sus características principales. La literatura tiene el ritmo en la elección de las palabras y el equilibrio de las oraciones. Por ejemplo, una sucesión de palabras con sílabas largas y oraciones extensas hace que la obra tenga un ritmo lento. En el caso de la música, el ritmo es la proporción existente entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente. La organización de los compases, los pulsos y los acentos determinan la forma en la cual el oyente percibe el ritmo y, por lo tanto, la estructura de la obra. Algunos de los principales conceptos relacionados con el ritmo musical son el pulso, el acento y el compás, además de la velocidad en cómo se canta la canción. El movimiento lento o ritmo lento es una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas. Propone tomar el control del tiempo en vez de someterse a su tiranía, dando prioridad a las actividades que redundan en el desarrollo de las personas, encontrando un equilibrio entre la utilización de la tecnología orientada al tiempo y la realización de las ciertas actividades necesarias del ser humano, como espaciar o socializar. Algunos ponentes de este movimiento creen que, aunque la tecnología pueda acelerar el trabajo, la producción y la distribución de diferentes actividades, las cosas más importantes de la vida no deberían acelerarse, deberían mantener un ritmo lento y continuo, para que éstas se aprecien de una mejor manera y así tener una buena memoria sobre cada actividad que realizamos. El estado de reposo no debe confundirse con el de tensión, ya que en reposo la figura está relajada, pero puede estar quieta y a la vez tensa. La energía se acumula con evidencia y el espectador tiene la impresión de que el movimiento está a punto de desencadenarse. Es lo que se ha denominado movimiento en potencia. Adscrito, sobre todo a la obra de Miguel Ángel, Moisés está quieto, sentado, con las tablas de la ley en la mano, pero su rostro encendido, las albas como manojo, indican que la tempestad, en forma de ira, va a estallar de un momento a otro. El movimiento se adivina. Las épocas clásicas han preferido el movimiento en preparación. El perfil cerrado es la forma adecuada de expresarlo. Podemos ver en esta escultura las características del estilo renacentista. Búsqueda de la belleza ideal, acentuado naturalismo, interés por la figura humana y su anotamía. El cuerpo como expresión del ideal humanista de virtud y fortaleza, y no como depósito del pecado, como era percibido en la Edad Media. Tal como corresponde a la cultura antropocéntrica del periodo humanista. Al igual que en la antigüedad clásica, se crean composiciones equilibradas, armoniosas, movimiento en potencia, reflexión técnica. Todas estas características, no obstante, han de ser matizadas según la naturaleza de la obra y el autor de que se trata. Ya que Miguel Ángel es, en sí mismo, un caso excepcional por la calidad de sus obras y la evolución estilística que ofrece en su larga vida. Desde el idealismo clásico de influjo donateliano, hasta el dramatismo de sus obras de madurez o la distorsión anticlásica. De sus últimas versiones de la pileta, antecedentes y a del barroco. El arte puede reflejar la descomposición del movimiento real en cuanto a la suma de actitudes fijas. Un procedimiento inverso es imprescindible. La rápida sucesión de fotogramas que produce la ilusión del movimiento. De igual manera, la multiplicación de líneas con arreglos a un impulso que la proyecta paralelamente, ha servido en las representaciones ecuestres egipcias, para que patas y cabezas produzcan la impresión de un gaudo galope. En el arte prehistórico, por ejemplo, una cornamenta duplicada indica el movimiento de la cabeza del animal. En la Grecia helenística y en la Europa barroca, han manifestado predilección por el movimiento en acto, aunque acelerado. La actitud de marcha aparece también en el renacimiento. El concepto de movimiento en acto se aplica al instante, al episodio vulgar. Se trata de representar episodios dramáticos, que exigen una concentración de dolor y esfuerzo, necesariamente transitórica. Ya da idea de ello en la Alconte, la más masiva concentración de dolor. ¿Cómo lo podemos observar? El grupo escultórico La Alconte y sus hijos ha despertado el interés del mundo desde su hallazgo en el siglo XVI. Expresa el cambio de sensibilidad artística que caracterizó al periodo helenístico. Los deja atrás del equilibrio, la austeridad y la serenidad del periodo clásico. También, a propósito del arte moderno, se puede hablar del movimiento en acto y el movimiento en potencia. Aunque se trate de obras que liden la abstracción, hay esculturas de autores como Brancuzzi, de acero pobado y formas aerodinámicas, que asemejan el objeto de vuelo a gran velocidad. O la del autor Bozioni, que aborda la forma y el movimiento. Lo que trataba Brancuzzi era de expresar ideas universales con el movimiento mismo. Su fórmula era muy sencilla, como puede advertirse en esta obra, El vuelo del pájaro. Lo que deseaba es resaltar la velocidad. Pero sabía que el ave adopta un vuelo con unas actitudes de acuerdo con la máxima eficacia. Recoge y estira el cuerpo para recortar y mejorar el aire. Son los principios de la aerodinámica fundamentalmente para la tecnología en aviación. En esta sencilla escultura, Brancuzzi ha obtenido un emocionante instante de vuelo de un pájaro. El autor de Bozioni aborda lo que es la forma y el movimiento. Se pretende en el mismo cuerpo deformado por hallarse sometido a gran velocidad. El autor deseaba interpretar la forma y el espacio a lo aerodinámico que pule la superficie para favorecer una menor resistencia. Estas formas continúan en el espacio porque propiezan con él. Bueno, yo les voy a hablar sobre el movimiento de posición en el estado. La posición inestable es otra forma de sufrir el movimiento. Es un hallazgo realizado por los manitaristas del siglo XVI. Los pies, por lo general, son adheridos al suelo y los cuales contribuyen a una impresión de quietismo. Levantar la planta de uno de los pies es un indicativo de movimiento y fue un recurso muy utilizado por el arte clásico. Pero los manitaristas fueron más lejos. Representaron al hombre apoyado en un solo pie, con ritmo de danza. El contrapuesto apelaba a un equilibrio natural, mientras que la actitud manitarista necesita de la acrobacia. Este apoyo en un punto obliga a que el movimiento que habitualmente observamos sea representado por un giro. Es decir, las esculturas realizadas con esta técnica tienden a girar o dar la sensación de giro. La inestabilidad artística hace referencia a las producciones de un sujeto o un artista que experimenta distintas capacidades y usa el material que refleja lo característico de cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta obra se refleja el equilibrio de la pintura, el cual depende de los sentimientos del corazón y de los diferentes estados de ánimo por los cuales se atraviesa a la hora de pintar. Al contrario, la siguiente imagen que nosotros podemos observar en este momento. Esta es una obra realizada por Alejandro Turdo. Esta es titulada El equilibrio inestable. Lo que el artista quiere destacar en esta obra, obviamente, es el desequilibrio. Pero si observamos, detenidamente se encuentra una estructura inestable. Pues bien, ahora diremos que existen dos corrientes artísticas que se basan estéticamente en el movimiento. Estas son el arte cinético y el arte óptico. Podemos considerar como arte cinético aquella obra que causa al espectador una sensación de movimiento e inestabilidad. Este efecto se logra gracias a la ilusión óptica que pueden producir las imágenes. Según el artista Julio Lepard, la noción de inestabilidad en el arte visual condiciona de una manera la estabilidad de nuestra propia realidad. Nosotros intentamos concretarla en realizaciones que la transcriben en sus caracteres fundamentales, como observamos en esta imagen. Con el juego de luz y el movimiento, el espectador se puede encontrar rodeado de varios cambios, acentuándose el soporte uniforme de los elementos y de las formas. Obviamente, el objetivo de esto no es distraer la inestabilidad puesta en evidencia, lo cual hace que se perciba de una manera muy diferente a lo cotidiano. El equilibrio y el desequilibrio Si nos referimos a una escultura o un edificio, el equilibrio es el estado de un volumen sometido a una serie de tensiones que se contrarrestan entre sí, sin caerse, proporcionando estabilidad. Lo contrario es el desequilibrio. Si nos referimos a las partes que componen una escultura o un edificio, es la proporción y armonía entre los elementos dispares que integran un conjunto. Un volumen puede encontrarse en equilibrio estático, dinámico o en desequilibrio. Cuando percibimos equilibrio, nos produce una agradable sensación de paz. El desequilibrio nos incomoda. Aquí se muestra la imagen de la torre Pisa. La torre Pisa siempre ha estado inclinada. Este cuando se estaba construyendo, se torció. Si nos fijamos en la parte superior, tiene cierta inclinación hacia el lado, contrario. Es porque el arquitecto que la terminó, pensó que así sería más estable. Tiene cuatro gradas de inclinación, que por el número parece que es una cita pequeña. Pero una vertical trazada desde arriba al suelo, se separa a cuatro metros de la base, lo cual ya es muy notable. Y aquí se muestra la foto de encabezada, enderezado, perdón, en la torre. Y aquí queda en criterio de cada persona para ti cuál te parece más hermosa. Tú como creador puedes jugar con este factor. Puedes crear esculturas agradables y también incómodas. Muchos artistas han observado estas sensaciones y las utilizan en sus obras. Sobre todo como un elemento que produce el dinamismo o sensación de movimiento. La experiencia nos dice que lo vertical y horizontal pueden mantenerse en equilibrio y reposo. Pero que lo inclinado puede caerse, ya sea que es más inestable. Esta sensación de lo inclinado como algo inestable o como algo de la sensación inminente caída, es aprovechada por los artistas. De igual modo existen otros recursos que permiten insinuar movimiento en las esculturas y obras preidimensionales. En este apartado se va a poder observar los efectos del desequilibrio y cómo conseguir una escultura de la sensación a tener movimiento. En la posición que adopta un cuerpo tridimensional puede transmitirnos mayor o menor grado de sensación, de movimiento. Asociamos estos movimientos a lo más inestable. Ya que presuponemos que algo inestable se estará moviendo hasta que se caiga. Y por fin adopta una posición de reposo y no se mueve. Pues asociamos el reposo a lo estático o a lo que no se mueve. De este modo dará sensación de reposo, la posición vertical y aún más la horizontal. Por otro lado nos dará sensación de desequilibrio y mayor movimiento lo inclinado. Estas sensaciones las utilizan los artistas, tanto en sus composiciones pictóricas como en obras tridimensionales. A continuación se van a analizar algunos ejemplos de algunas obras que recurren a un inclinado para dar sensaciones de movimiento. Como que se puede observar a continuación. Que en esta escultura predominan las formas inclinadas y el dinamismo y el movimiento. Por lo cual se muestra inestabilidad. Por otro lado un autor que se llama David Smith juega combinando las direcciones inclinadas con las verticales y horizontales. Con forma general algunos artistas emplean varios recursos a la vez para sugerir movimiento. Por ejemplo en esta obra impresionante la cual se denomina el rapto de las sabinas. El autor Benigni utiliza además de romper las direcciones verticales con la inclinación de las figuras en las formas de curva. Tanto en la anatomía naturalista como en el conjunto de la composición. Donde fuerza al espectador a seguir un recorrido visual en forma elocoidal ascendente. Movimiento sigmoidal. Es aquel que somete la composición a la forma S. Ejemplos de este tipo de composición es el que empleó uno de los artistas mayas más destacados de la época. El escultor de Jan Chilam. Retratista de escudo jaguar segundo. Que creó tres de las obras más importantes de esa ciudad. Llamada Usumacinta. Los dinteles 24, 25 y 26. Dintel 24. Está esculpido en piedra caliza y es considerada una de las más importantes obras del arte maya. Es una de la serie de tres tinteles que tiene el edificio 23. Se colocó por encima de la puerta suroeste. Se muestra un ritual de derramamiento de sangre que se llevó a cabo por escudo jaguar segundo y su esposa Yugo. Dintel 25. Inicialmente este dintel se iba a colocar encima de la puerta central del edificio 23. Fue tallado en la piedra caliza durante el reinado de escudo jaguar segundo. Y muestra a su señora invocando a la serpiente Visión para conmemorar la adhesión de su esposo al trono. Tintel 26. Fue el tercero de la serie situado por encima de la puerta del edificio 23. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Se remonta al año de 726 y lleva un retrato de escudo jaguar segundo. Buenas tardes ingenieros, buenas tardes compañeros. A continuación vamos a tratar un tema bastante peculiar que son los movimientos del arte o el arte en movimiento. La parte que veremos será del ritmo helicoidal. Decimos que el movimiento helicoidal es la combinación de dos movimientos. Un movimiento rotacional alrededor del mismo eje y un movimiento de traslación mientras rota. Esta es una definición física de lo que es un movimiento helicoidal. Pero ahora debido a la mucha variación y caracterización que le dan al arte. En este caso tenemos uno más de los movimientos del arte en la escultura. Ya que al ver este tipo de parámetros, este tipo de cualidades que tiene un movimiento, en este caso helicoidal. Lo que han querido es esto, plasmarlo como arte. El movimiento helicoidal también es aquel donde la composición se desarrolla en forma de torbellino. O también la escultura llega a retorcerse. Es prácticamente esta la definición escultórica de lo que es el ritmo helicoidal. Pues bien, se continuará también estudiando una de las obras del autor de la Echilán, el cual creó la obra del Jaguar II. Este escultor fue el encargado de realizar todas las obras de la ciudad de Usumansia. Como se puede ver en la obra que se está presentando, cada una de las características de esta obra, de esta escultura, es por ejemplo los trazos helicoidales, que se puede ver tanto en la vestimenta del personaje de la izquierda, como también por ejemplo en los trazos que se da para el cabello de los mismos personajes de la obra. Entonces con esto se puede demostrar que esta obra va relacionada a lo que es el movimiento helicoidal como tal, y es un claro referente. También podemos observar en la imagen que se muestra a continuación, como también las obras y las esculturas en forma helicoidal se las desarrolla también muy a menudo. En esta obra se puede expresar o se puede ver la expresión acerca de la transición que ha venido teniendo el sector industrial. La obra fue creada por Alan Vallecillo, el cual nació en el año de 1977 en el Paraíso, Honduras. Entonces como podemos ver, él expresa mediante la forma helicoidal de sus obras, este movimiento y lo que tratan de transmitir. La siguiente obra escultórica a tratar, la cual pertenece también a un ritmo helicoidal de las esculturas en movimiento, es La Virgen del Niño de Sister Granadino. Como se puede ver, es una obra representativa de la parte religiosa, pero que tiene características del ritmo helicoidal. Esta pintura fue realizada por Diego Antonio de Mor. Es una obra la cual, como se puede ver, transmite esto del ritmo helicoidal en la vestimenta que está utilizando La Virgen. Entonces como podemos ver en la túnica que utiliza La Virgen, tenemos esos trazos helicoidales a través de toda su vestimenta. También tenemos el trazo helicoidal en el cabello del niño y en el cabello de La Virgen, el cual, como se mencionó, es un torbellino que genera con este tipo de esculturas. Y lo último que se estudiará de este ritmo de la escultura es los ritmos helicoidales de Raman Agraith. Este escultor creó prácticamente una de las obras de movimiento física, la cual se le utiliza, la cual está colocada en el Vaticano, que son las escaleras que están desarrolladas de una forma helicoidal. Como se puede apreciar en la imagen, es un torbellino prácticamente, el cual durante todo su trayecto va representando los artes barrocos que contiene esta institución religiosa. Entonces se puede definir y concretar que lo que es el ritmo helicoidal en las obras maestras, en las obras de arte, en las esculturas, es prácticamente dar una forma como que si existiese un movimiento de la escultura que se quiere transmitir al público. Entonces esta ha sido la participación de nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias.